El género que me tocó fue hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Sí se me complicó en los ensayos. Es que hay un paso que le tengo que hacer así. Landa me dijo que le tenía que hacer con más flow y con más fuerza. Y que sonriera más y como que más rudo. Bueno, ya está. Con eso nos salvamos. Un poco de swing. Y un poco de rock. Está combinado con swing y rock. Nuestra madrina nos dijo que no estemos disparejos. Y que no dejáramos de sonreír. Nada más era un minuto la sonrisa. Que tuviéramos mucha fuerza. Sonríate. Son de alto modelo. Claro que sí. Están de moda. Yo, amor, no sé ustedes en casa, pero la lengua de la chiquita Katia. Qué onda con la lengua de Katia, que es como que donde agarra la fuerza, ¿no? Ay, que la pegada. Eso. Vámonos contigo a la legareta. Madrísimos. Ay, qué bonito. Sí, ya sé. ¿Sabes qué es muy bonito? Que estos trabajan un trío, porque ustedes traen una energía tan parecida a los tres. Vente, vente. Traen una energía tan alegre. Entregados los tres en el escenario. Son un regalo de Dios, muchachitos. Mi queridos Katia e Ian, qué bonita su recámara, amores. Su casa se siente un hogar. Y les quiero decir que muy pocas familias, tristemente, cada vez menos, hacen de una casa, no importa el tamaño, un hogar. Y ustedes tienen una familia hermosa. Su casa se siente un hogar. El ejemplo de sus padres me conmueve mucho, porque eso es lo que necesita un país como el nuestro. Mexicanos como tus padres, como tus padres, mi amor, que luchen siempre y que le demuestren a sus hijos que se puede salir adelante aún en los momentos más duros. De verdad que me conmovieron muchísimo. Su número fue encantador. Un par de adorables. Y de verdad que lo hicieron maravilloso. Kanek, cada vez que sales, mi amor, sales a partirte la mandarina en gajos. Sales a decir, es ahora o nunca. Y eso también es ejemplar. Te felicito. Lo haces precioso. Eres hermoso. Les digo que armen un grupo, muchachos. Vente. Qué trío, ¿no? Vamos contigo, Carlos. Que levante la mano Kanek, para que no me equivoque. Eso es. Vaya que no la falta que te equivoque. Lo estoy dando a ti. Kanek, me gustas tú. Me gustas tú. Me gusta tu actitud. Me gusta algo que tienes muy bien. Tu fuerza. Muy buena fuerza. Tienes limpios tus movimientos. Eso me gusta mucho de ti. Tu carisma, por supuesto. Quizá lo que no me gusta tanto es la coreografía. Sigo pensando que la coreografía, a diferencia de tus compañeros, es evidente. Pues que le falta dificultad. Le falta explotar. Que me sorprendas. Tú me gustas. La coreografía, ¿no? Y son cosas diferentes. Voy contigo con ustedes dos. Muy bien. ¿Qué se puede decir? Es evidente la fuerza, la alegría con la que salen, la dificultad, ¿no? ¿Qué es lo que te digo? Esa dificultad se ve, es evidente y se agradece, se aplaude. Lo hicieron muy bien ustedes. Oye, señoras, preguntando. Sí. Fue una coreografía de hip hop. Sí. Obviamente no va a haber cargada, ni mucho menos. Pero la complejidad que hizo en cuanto a movimientos, en cuanto a... Lo hizo fantástico. Ese del E, E, E. O sea, fue muy complicado y me consta, y le trabajamos fuerte porque fue complicadísimo. Quizá tiene que ver con la espectacularidad. Lo que hicieron ellos es mucho más espectacular. Espectacularidad. Y eso lo... Es que cuando hay dos, hay una diferencia también importante. Eso es la... Lo que pasa es que es la única parejita que nos queda. Así como yo lo peleaba con los míos, sí, es muy diferente a una coreografía doble. Que pueden hacer más cosas. Ay, te estoy despedida. Por eso les digo que hagas... Gracias, qué lindos que me enchilé nada más. ¡Vente, Canek! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos con tu opinión! Mi querido Canek, yo sí vi la complejidad de la coreografía. Y quiero decir que es realmente admirable cómo de un día a otro se aprenden esa cantidad de pasos. Sí. Toda mi vida he estado en un grupo coreográfico vocal y por lo menos nos tardamos una semana en aprendernos una coreografía. De verdad, felicidades porque se ve que llegas a tu casa y la sigues ensayando. Y yo creo que te estás durmiendo y estás viendo el video de lo que grabaste para no equivocarte en un paso. Hoy no te vi pensando ni recordando. Hoy lo disfrutaste. La complejidad me encantó. Canek, felicidades, lo hiciste increíble. ¡Felicidades, Landa! Le atinaste a todo con este chiquillo. Y mi querida Mariana, Katia y Jan. ¡Ay, me encantó tu papi! ¡Me encantó, me encantó! Que además tú también con esa alegría, como dice, no es que no haya chamba, uno se la inventa. Salir y buscar oportunidades y no quedarse en el intento. Y eso es lo que están haciendo ustedes también en el escenario, no quedarse en el intento porque salieron a dar todos y a arrasar una vez más. Y como siempre se los he dicho, montar algo de dos es más complejo. ¡Felicidades, increíble! Y para ti, Mariana, ¿quién gana este duelo? Katia y Jan. Katia y Jan. ¡Carlos! Katia y Jan. Esto quiere decir que ya, ya están en la próxima semana, pero queremos escuchar tu punto, mi querida Bebabets. ¿No quieres? ¿Ya, no quieres? Renuncia como yo. Es que yo hasta este momento sigo de... Ay, este, es que... Ay, pobre. Está muy difícil, sí siento que hoy... Katia y Jan. ¡Katia y Jan! ¡Pásale la siguiente semana! ¡Vámonos, por favor, con backstage! ¡Ah, no, ya no! ¿Cómo ya? ¿Pero cómo ya se nos dio el tiempo? Hoy quedaron sentenciados Melanie, Amy y Kanek. Y los salvados son Sergio, Mayan, Katia e Jan. Mañana les recuerdo. Mañana es el último día de duelos. Y estará con nosotros Albertano el día de mañana para que no se lo pierda. Quédense con cuéntame lo que no se lo pierda.